¡Alooo! 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 ¡Punches! 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 ¡Hola gente de YouTube! ¡Bienvenidos a una nueva edición de esto que es Castlevania Symphony! ¡Ya las nueve! ¡Ya estamos demasiado! Ya llegué más lejos de lo que me... ...ponía. Sinceramente. Cada que grabo digo lo mismo, la verdad, pero... Es que la verdad es que... ...es que por alguna extrañada son siempre que hago algo. Termino alejándolo inconcluso, pero... ...ahora he llegado mucho más lejos de lo que... ...llegué la última vez. Y mientras hago videos, pasando mal. No sé si de verdad estoy comprometido. Este... ...pero bueno. ¡Ay! ¡Mártalo! ¡Uh! ¡Uh! Ok. Creo que he estado dando muchas putas al estúpido, y... Que realmente me han hecho muchas cosas en mis... ...videos de este gameplay, así que... Pero, que... ...cambiar eso el día de hoy. Eeeeh... Pero para ello voy a... Oh no, 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 no... Ah, no puedo sacar la espada. Bueno. Tengo que dar una super vuelta zota. Así que. ¡Súñete! ¡Me hace que menos daño! Bueno. Si tengo que dar una super mega vuelta zota, así que. Voy a poner la fast motion. No sé que le corto. Me voy a encarregar Para llegar a donde tengo que llegar Porque estoy empezando Donde dejé la desposada, así que... ¡Ah, correr! Vale 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 No hay otro Ok Aquí Saca Saca Ah Acaale Alucard Alucard Sert Dainah Alucard Nail, Alucard Sword Bueno, no encontré nada útil más que el corazón, pero realmente estas cosas no sirven de nada, si se preguntan por qué baja, es porque estos son los ítems falsos de Alucard, no son los ítems originales que llevamos al inicio, porque dice Alucard y el nombre es Alucard, por eso pone un signo, Firelighting Ice, no, realmente no sirve de nada. Así que tengo el ring aparece, pero no me gusta, no me gusta, no me gusta, baja la defensa a cero, no, no sirve, que quiero, vámonos, así que me he encontrado algo más interesante, creo que hay cosas más interesantes allá arriba, pero no puedo subir porque todavía no puedo convertirme en municilaguito, puedo convertirme nada más en lobo, ok, Ya tengo las otras transformaciones, y no me estoy divertido, este, a ver, múvete, 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 gracias, ay, es el 3, ya es tarde. Y ahora vamos a este lado, ahora sí, vamos por lo bueno, vamos por lo bueno, claro, claro, sí, 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 ¿a qué se va a poner buena la cosa? Ahora sí, lo bueno, vamos por lo bueno, os podés ver a los títulos. ¡Ah, que la verga! Mmm... Realmente que no puedo hacer mucha cosa. Esto, estoy aquí. Ajá, ya veo dónde estoy. ¿Quién quiere bailar un balcón? Ok, vámonos. ¿Qué es por aquí? ¡No! ¡Oh! ¿Qué es eso? Onyx. Rod Sword. A ver, vamos a ver qué es la Rod Sword. Simple Mercenary Sword. No, me baja el ataque a 30. A 30. Le damos con esto mejor. ¿Qué es esto? Delicioso el queso. Arme, por favor, sí. Ven, ven, ven. ¡Vámonos! 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 Vamos a ver de qué forma puedo mejorar el sonido. Porque tuve algunos problemas. Estoy teniendo algunos problemas con el sonido. Tal vez, no sé si se den cuenta los que ven... Gameplay dejen los tantos, ¿sí? Ay, ay, Dios mío, madre. Lo que tengo es el reloj. Estos no les explico. ¡Ah, no, sí! ¡Oh! Está difícil pegar la laguita. ¡Ah! Me he olvidado que tengo el reloj. Pero bueno, ahí está. Muerte, negro. Así es. ¿Dónde estoy? Esto... Creo que me voy a ir por... Ah, sí, ya sé por dónde me voy a ir. Primero. Vamos aquí arriba, porque... Ok, 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 ok. Sube, 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 sube. Como con ganas de bailar un baltecito. ¡Oh! ¡Ale, espérale! Bueno. Este güey está medio feo. Muerte, 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 muerte. Murió. Están medio trajer estos monos de aquí. Ok, ni más. ¡Vámonos a lo que sigue! 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 Aquí no puedo subir. Necesito... La forma de murciélago. No tengo ni la forma de niebla. ¡Qué pedo! A ver. Este... El líquido. ¿Puedo solo el símbolo de golpearme? A ver, a ver, a ver. Espiritor. Soul of Wolf. No, no tengo la Soul of Wolf. ¡Chale! 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 ¡Buenos! 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 Alguien de estos. Aquí vamos. Ya lo vimos. Ya lo tenemos. ¡Vámonos! Solo quería... Mirar. Mirar, echar un vistazo. Echar un vistazo. Claro, claro. Ya recorrié esta parte. Así que... No puedo subir ahí arriba. En la parte... Superior de los cuarteles de Allrocks. Así que... Me voy a ir por otro lugar. Au. Muerte, 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 muerte. Muéreo. Uh, subí de nivel. Qué loco. Qué loco. Ay, qué bueno que me quité. Me voy a ir por otro lugar. Qué loco. Madre. Oh, se me dio. Ah, que la verga. Oh. Qué... Pedo contigo. Oh, qué pedo. Uy. Casi. Me dio miedo, me dio miedo. Uy, qué miedo. Qué miedo, claro. Qué miedo. Uy. Me voy por arriba. No quiero pelear con el otro lado. Aquí no hay nada. No hay nada. Ah, da igual. Voy a tener que pelear por ahí. Au. Madre. Bueno, ya golpeé el... En el... Demonio. Ahora saca. Ahora saca. Ahora saca. Esta parte me gusta. No sé por qué me gusta mucho el tema de este lugar. Como cierto, así es cierto estoy teniendo muchos problemas con los del audio. En especial, este, más que nada con los de estos de Castlevania... Esto... Me están censurando el audio Che Konami, no sé ¿Qué pasa por su cabeza? A ver, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Ah, aquí abajo Claro Mira qué bonito Vamos a guardar aquí Vamos a guardar aquí Así es gente, como ya No hay episodio Muere Muere Au Muerte Muerte negra Bueno, blanca Esa sí es blanca Blanquita Bien blanquita Este pinche mapa aquí al lado Que si no no veo Sí, soy un tramposo gente Tengo aquí mi mapita ¿En qué creen? Creo que debía haberme ido por abajo ¿No? 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 ¿Qué? A ver, vamos a regresarnos Vamos a explorar todo bien No hagamos mamadas Ay Los vallos Los vallos Los vallos Ay, güey Ah, perfecto Ay Qué bueno Cállese 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 No, dámelo Ah, qué fue este Suéltanla Ah, no Es que había No Puras mamadas Creo que de hecho Me hubieran servido más Este, la La canica Así que voy a ir por la canica Esa la quiero Ya voy a Te busqué la canica Que es como me va a servir Más ahorita de este lado Ah, lo mato fácil Madre y muerte Muerte Ah, la sensación que va ahí arriba Verdad Oh Qué bonito Backlack Equipo, vamos a ver Convert damage to hertz Vaya Me baja la constitución Me baja la suerte Me baja la defensa No me sirve Toda lacla Sigamos con la Seguid Dirir No me gusta, no me gusta, no me gusta, vamos por arriba, ahora sí por arriba, ahora sí por arriba, ahora sí por arriba, ahora sí por arriba, así es gente, ya tenía ganas de jugar, nada más estoy haciendo por eso estoy haciendo en los videos, yo creo que estoy aburriendo mucho, ahora es hora de hacer algo muy interesante, como venir aquí y hacerles que estés bien, no puedo bajar, ah no, no puedo bajar, no puedo mover el ascensor, no puedo, Tengo que abrir ahí arriba, da igual, oh rayos, oh, maldito Valkyria, oh, ¿es en serio? Bueno, lo traigo y no lo mueve ¡Parele puto! ¡No le saqué! ¡Parele, parele, parele! Como pierdo vida, le escupido, ¿verdad? ¡Parele negro! Chale, está bien traje a este lugar ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Aaaaaaaah! ¡Pare su trabajo! ¡Ah! ¡Uno después! ¡Ó no le voy a ir! 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 ¡Ah, si esto es que este güey te... Si le montas a sus pájados se pone triste ¡Muerde ya! ¡Oh, también duro de matar, ¿qué va? ¡No te tardan años de morirte! ¡Hazte, güey! ¡Wave Kepler! ¡Horale, puto, muérate! ¡Wave Kepler! ¿Vamos para eso? ¿No había nada más interesante por aquí? ¡Ugh! Está bueno Yo quería algo más interesante Algo más tryhard, algo más... Más sensual, más... Más... ¡Vámonos de aquí! Estoy perdiendo el tiempo como estúpida ¡Ah, creo que hay otra zona de guardado aquí arriba! ¡Luego al comienzo! ¡A ver! ¡Listo! ¡Claro! ¡Eh! ¡Cállate! ¡Aquí se va a matar al pincheado, eh! ¡Uy! ¡Quítale! ¡Muerte! 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 ¡ ¿Dónde estoy? ¿Aquí? 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 ¿Vamos a dejarla? No, cheto, no, cheto, claro que no. Miento, miento. Terminé cortando ya la anterior, que dije que no iba a cortar, y ya. Ya la corté y hice el slow motion. Pero... Este... Ah, esto. Me refaborezco a los de este tipo. No, déjame. Vale puto, no sé a qué. Au. Me dio el porte. Muerte ya. Por ejemplo. Ahm... Voy a ir acá abajo. Aquí abajo tiene que estar lo que... Según yo vengo a buscar. Pero... Está lleno de estos cabrones. Que me cagan. Oh, ¿qué hizo? ¿Qué fue eso? Ah, me están disparando. Oh, qué pedo. Oh. No, 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 no. Parle puto. Pero pégale, wey. Oh, que la verga. Pues avul. Di belo. No, no. Mi cabrones. Va. Ahí mismo. Ya está. Ya está. ¡Oh! ¡Sí me dio eso! ¿Te voy a seguir disparando? ¿En serio? ¡Ah, vale verga! ¡Por eso me cae de este lugar! ¡Voy a morir! ¡Oh! ¡Sí me dio! ¡Maldito puto! ¡Oh puto! ¡No le disparan! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué pedo! ¡No! ¡Majer de la visión! Enties, no me da la parte que más me caga de todo el pinche juego, por eso. Por eso... Tú traeissas de pasar este... madre... Ah, pero ya sé como. Creo que si me transformo... ...que da mejor. ¡Páralo puto! ¡Páralo puto! ¡Lléguenle! ¡Cabrones! Tengo esta cosa Que Me va a ayudar a acabar con ustedes ¿Dónde está? 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 ¡Shieldboss! Me baja el ataque un punto Pero me suele ser la defensa, la voy a usar Porque Voy a hacer cosas como ¡Eso! Así que hace este escudo Corrección contra el fuego Bueno, es algo Uy, nada más me hizo uno de daño ¡Cagado! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muérate! Creo que les hace más daño el Shellrot que La espada de Damascus Bueno, gente Como su nombre lo indica Shellrot Lo que hace es que saca un poder especial Dependiendo del escudo que tenga equipado En este caso Esta cosita que me protege Contraataques Al parecer contra el fuego No sé contra qué otras cosas También Otras cosas No sé el fuego Pero bueno Ya por fin conseguí lo que quería Ahora sí Hasta aquí vamos a dejarle En este capítulo De Castlevania Symphony of the Night Si nada más Revivir para poder sacar eso Ya tengo lo que quería En el próximo episodio Veremos al jefe de este lugar Si hay un jefe de este lugar Esto Espero que les esté gustando Trato de mejorar Nos vemos en la próxima edición De esto que es Castlevania Symphony of the Night Protéjeme 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 Otro poder, verdad? Ya lo probare Me olvido que en el capítulo pasado Hice un nuevo poder, bueno, nos vemos Adiós, adiós, ay mira Cuadrado, uy Como bonito Hasta la próxima, bye